¡Aplausos! 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 Bueno, encantado chicos, ¿cómo estáis? Es una desilusión. ¿Cómo es esto? ¡Bien! Que el aurífono muere, que el aurífono muere. Bueno, pues yo me voy a presentar. Mi nombre es Charlie. A ver, ¿cómo? ¡Charlie! ¿Pero solo así vale? No, ¿verdad? Un nombre lleva nombre y apellido. Bueno, pues mi primer apellido es Charlie. ¿Cómo sería? ¡Charlie! Vale, y mi tercer apellido es Charlie. ¡Charlie! ¿Entonces cómo sería ambos juntos? ¡Charlie! 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 A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Charlie! ¡Bien, bien, bien! No suena este nombre. En serio que no suena. Pero según un famoso. Y un chancho, otro chancho. ¡Takkechan tatachán! Me grababa el cubito de la puerta. ¡Toma! ¡Bomba no, por favor! No es tan bonita para eso. Bueno, no sé si a vosotros os parece normal este sombrero. No, que verdad. Esto, ¿qué clase de sombrero podría ser? ¿Podría ser un sombrero de mago? No. No. No podría ser un sombrero de mago. ¿De qué podría ser un sombrero? Podría ser un sombrero de malabarista, ¿verdad? Y si yo fuera malabarista, ¿cómo me pondría el sombrero? Pues sin mano. Entonces, ¿verdad? Aquí arriba. ¡Bien! Hay una manera de ponerse un sombrero. Por ejemplo, ¿vosotros conocéis este país que se llama Italia? ¿Cuál es la comida más famosa de Italia? Que no es la pasta. ¡Ah, sí! Que no es la pasta. ¡Ah, sí! Que no es la pasta. La pizza. La pizza. Bueno, pues ya esté tú por lo que mide los maestros de pincelos. Entonces, ¿no puedes hacer así el sombrero de malabar? ¡Bien! Pero bueno. Vaya, que no se tiene que dar la cara. Habrá que buscar metros y caer. Levantamos así la mano que la vamos a colgar arriba. Hacela así, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Esta! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es lo que es verdad. Lo que es que yo parlo de carno es que soy malabarista, no matemático. Entonces, claro, haces así y lo que le faltaba es la perchita. Hay que ponerle el dedo. Haces así. Y es así perfecto. Este es el micrófono favorito, entonces lo voy a repetir. Haces así. Levanta la mano. Y el parado es listo así. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? 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 Es que estos sombreros han sido rebotosos, pero es que funciona en la boca. Pero, ¿vosotros creéis que es lo único que sabe hacer un sombrero como este, que es por los aires? No, ¿verdad? También puede rodar por el puerto. Por un brazo, por el otro, en la mano, detrás de la espalda, a los lados, por aquí, por allá. Y aquí está. Bien, 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 bien. ¿Cómo? Bien, bien, ¿no? Bueno, ahora yo os pregunto, ¿creéis que la cabeza es en un único sitio donde ponerse un sombrero? No. ¿En dónde más? ¿En dónde más? En donde. ¡En el recodo! ¡En el recodo! ¡En el recodo! ¡En el recodo! Entonces, para ponerse el recodo, te preparas y ahí está, en uno. Pero, ¿qué te doy ahora? ¿Pienso? Si tengo dos codos, ¿por qué solo los llevo en uno? Perfecto, tienes que tirar. ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo todos juntos? ¡Chino, no, sal a ver! ¡Ahora, no! ¡Una, dos, tres, dos! Bueno, perfecto, yo creo que este aplauso te ha dado para los sombreros, para ti. Perfecto. Muy bien, muy bien, bueno. Yo tengo una maleta repleta de cosas que viste un que abroca de aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, ya tenía que ver si así, que no me lo hagan! ¡A vosotros nos curtan las serpientes! ¡Sí, no, sí! ¡No, ya! ¡Oye, me daño a la mía! ¡Shh! 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 ¡El agua! ¡A ver! ¡Uooo! ¡Ay, que no, que no, una pelota! ¡Qué tontería! ¡Sí, no, una pelota! ¡Dos pelotas! ¡Y tres si quieren! ¡Y tres pelotas! Bueno, qué increíble, pero cierto. ¿Y qué se pueden hacer con tres pelotas? ¡Malabares! 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 ¿Qué son los malabares? ¡Huevos! También se les llama así, pero no lo sé. Bueno, entonces malabares, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con los malabares? ¡Ay! ¿Lanzarlos o dejarlos caer? ¡No! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, 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 Si me cae el tronco, se me cae. Ahora sí, más difícil. Todo lo ha pasado aquí, por la hora. ¡Ole! Bien, bien, bien. Bueno, bueno, esto se puede complicar un poco más. Lo hacemos un poquito más difícil. ¡Sí! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¿Lo hacemos malditos? ¡Sí! 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 ¿Y cómo lo podemos hacer malditos? ¡Sí! ¡No es con cuatro pelotas! ¡Sí! ¡Increíble de los tiempos! ¿Hay granitas de maravanes con cuatro pelotas? ¡Sí! 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 ¡Sí!